Y con esto nos vamos, pero con la Perla Poblana Y el saludo especial se va, hasta el Senegal de las Palomas Para el compa Yande, y toda su braza pachaquera compa En Querétaro Añame el saludo para el compa Rafa Y toda la oficina, y suena y suena, pero con la Perla Poblana Ánimo mi compa Fabi, y todo el barrio en medio, y somos los macuadros viejos Ahí lleva el saludo, al compa Jaime, y su hit bandero, que chulo suena Y no podía faltar, compa, bandero carnavalero, y compa Tato Añame el saludo especial, para Impacto Carnavalero, compadre Hasta Querétaro, viejo Y báilele, báilele, mi compa Bandero Big Y no podía faltar, mis compas, los escandalosos de la banda, viejo Saluditos, para el Club de Pan, yo hago a Perla Poblana Para Sayuri Valencia, Jennifer, Kaori y Dania Chiquitita Y como olvidarnos, de nuestros amigos de la Unión Bandera de Querétaro Y báilele, báilele, mija Pequeña María José Pérez Villalobos No pare de bailar, chiquitita Saludos, para el maestro Karim, y que no se te acabe tu poder Y báilele, báilele No podía faltar, para el Club de Pan de Querétaro, compa Para la amiga Fátima, y todas las perlitas de Querétaro, chulada mamacita Pa' mis compas, pequeños carnavaleros de Querétaro, saludo Pa' el compa Paco, hasta Santana, Chalmimilulco, viejo Y que suene ese mosquetón, mi conga José Pérez Torillo, saludito Y una vez más, mi compa Levi Que el perrón quedó, viejo Y por un poco el poblano Gracias por ver el video